Buenos días amigos, los saludos amigos Sergio Méndez de Mero Playas de Rosarito Hay para los que se quedaron con las ganas de los mariachis Pues hay un mariachi, ahí lo vengo siguiendo al mariachi Como la ven, quiero mandar saludos a todos mis amigos suscriptores A mis amigos de Facebook Especialmente a Corporativo Castores Para decirles que no nací ni crecí en Castores Así que como la ven chicos Bueno, saludos y bendiciones para todos Fue un pequeño corto video del mariachi Saludos a todos los mariachis A todas las niñas y florecitas de Castores Un ex Castor 3707 Bueno, adiós